El anterior gobierno transitorio en realidad nos contestó la nota que presentó la familia luego de mucha insistencia que se realizó indicando en resumen de que el caso ya había sido cerrado y que no se puede hacer nada desde el punto de vista jurídico. Tamer Medina lamentó que el gobierno transitorio de Yanine Áñez no haya dado curso a la reapertura de la investigación del caso Cristian Osvaldo Mariscal. Cabe recordar que la desaparición de Mariscal fue el 19 de enero de 2014. A más de seis años de la desaparición del periodista, el abogado Tamer Medina señaló que en los siguientes días se buscará una audiencia con el nuevo ministro de Justicia, Iván Lima, con el fin de reiniciar la investigación por parte del Ministerio Público. Se espera la colaboración de periodistas de Tarija y a la vez de los nuevos parlamentarios de Tarija. Plantearle nuestra visión sobre el caso y cómo se puede reabrir el caso Mariscal. No es imposible. Sucede que ya en otros países se ha desarrollado mucha jurisprudencia. En Colombia se ha desarrollado también jurisprudencia en la Corte Interamericana que posibilita la reapertura de los casos cuando el Estado no ha cumplido con su rol de investigar diligentemente en los casos. Pero a la vez Medina recordó que los fiscales a cargo de la investigación cometieron varias irregularidades y se contaminó las pruebas presentadas por la familia Mariscal dejando en la impunidad la desaparición de Cristian Osvaldo Mariscal. En realidad están involucrados en esta inacción o omisión o acción también se puede decir en términos correctos, esta acción de impunidad, cuatro fiscales. Desde el que era fiscal departamental Gilbert Muñoz y tres fiscales de materia que han ido conociendo el caso en distintas etapas. Entonces ellos han sido los responsables ya sea por acción o por omisión de corromper pruebas importantes que iban a ser determinantes para establecer la probanza de la hipótesis de la familia.